Motores de crecimiento vegetal ¿Cuáles son estos? Estos son microorganismos grandes productores de enzimas y sustancias como el ácido indelacético que estimulan en las plantas la producción de hormonas todas las fitohormonas las producen estimuladas por la acción de los microorganismos que promueven el crecimiento en la planta de raíces flores, hojas y frutos y el establecimiento de los frutos el amarre de los frutos en el raíces esa parte es increíblemente importantísima de los promotores de crecimiento vegetal ¿Cuáles tenemos, digamos, muy conocidos? el azospirilium y el azotobacter hay un producto que tenemos nosotros se llama nutriviol y es promotor de crecimiento vegetal se usa mucho en caña de azúcar en este momento en caña de azúcar se usa ¿Por qué en caña de azúcar? porque ahí tal vez es donde uno tenía los amigos y todo ¿Pero qué se lleva en caña? la aplicación de esos promotores de crecimiento vegetal en caña en igualdad de condiciones dos lotes aumentan la producción entre un 10 y un 20% más el ingenio del cauca tiene un laboratorio que produce estos dos microorganismos que se los montamos nosotros y ellos aplican en toda el área pasaron de 95 toneladas a 115 toneladas en 5 años aplicando esto ¿Por qué? porque al yo colocarle esto a la planta la planta produce más raíces al producir más raíces coloniza mayor volumen de tierra al colonizar mayor volumen de tierra pues mayor acceso a más nutrientes bueno de la aplicación de estos microorganismos en un cultivo debemos esperar lo siguiente primero una mejor germinación segundo un incremento sustancial de las raíces es un enraizador tercero aumento del bris en las frutas en los cítricos esta parte es importantísima porque el bris lo aumenta hasta en 3-4 puntos prolonga la vida útil de las plantas y los cultivos pues claro las plantas nunca se van a estresar de aplicar un herbicida de aplicar un fungicida de aplicar un insecticida de aplicar una cosa de estas y generalmente van a durar más son más lógicos y quinto aumento en la producción superior en todos los casos en 10% mínimo frente a un testigo en igualdad de condiciones normales de cultivos ahí tenemos pues ya un promotor de crecimiento vegetal existe en el mercado y póngale la firma que usted lo pone y le cumple con lo que le está diciendo eso hay que verlo